A contramano por la autopista, un nuevo caso. Allí estamos viendo las imágenes de lo que sucedía en la autopista Córdoba-Río Cuarto. Allí se puede ver. Bueno, grabado con un teléfono celular, ¿no? Desde la otra mano el vehículo que transitaba y allí se ve un camión en alta velocidad. Y el vehículo de color gris que sigue transitando a contramano, reiteramos, por la autopista Córdoba-Río Cuarto, como se puede ver en estas imágenes. Miren cómo le pasan los autos, los camiones también, muy cerca. Claro, viene de contramano en la vía rápida, en el sector de vía rápida, en este lugar. Y tomado por un conductor que iba en el sentido verdadero en el cual debería ir ese automóvil gris. En el correcto, bueno, y allí los vehículos que se le cruzan, ¿no? Que van en el sentido correcto. Un usuario que filmó a este vehículo que circulaba, como decíamos, por la autopista Córdoba-Río Cuarto, en el tramo que une Almafuerte con los cóndores y que detectan lo peligroso de la conducción y que rápidamente graban con su teléfono celular y difunden este video. Pese a las advertencias de otros automovilistas que se lo indicaban a los gritos, según se puede ver en un momento, el conductor sigue manejando contramano y a alta velocidad. Había vehículos además que venían en el sentido correcto, en el contrario, que podían indicarle que se estaba equivocando, ¿no? Bueno, allí podemos ver. Y lamentablemente decíamos cuando presentábamos este video, no es un caso más, porque hemos visto casos incluso en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Un chiquito conduciendo arriba de su padre, vehículo a contramano. Un caso más, ¿no? De imprudencia, absolutamente imprudente al volante en la autopista Córdoba-Río Cuarto.